¡El último! ¡Salten hacia el centro de la parábola! ¡Ah! ¡Ah, carajo! ¡Ay, hijo de...! ¡Ah! ¡Eddie! ¡Bailo! ¡Eddie! ¡Oye, Eddie! ¿A dónde vas? ¡Necesito que me ayudes, Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Ay, hijo de...! ¡Eso es serio! ¡Eso es serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Y este quién es? ¡Alex! ¿Tú qué haces aquí? Bethany creyó que estarían en problemas. ¿Y dónde está Bethany? Aquí está. ¿Te refieres? Ay, por Dios, ¿correcto? O sea, soy un caballo. No puedo creer que los hayamos encontrado. ¡Ay! Sí, es Bethany. ¿Qué onda, niña? ¡Hola! ¿Qué? Oh, les trajimos ropa. Deben estar helándose. Así que, ¿el caballo es un personaje en el juego? Sí. Se llama Ciclón. ¿Cómo está? No lo sé. Me lo torcí muy feo. ¿De dónde sacaste la ropa? Al darme cuenta de que iríamos muy al norte, ah, fuimos de compras. ¿Ir de compras aquí? ¿Cómo lo descubriste? Estuve aquí veinte años, amigo. Al menos cambié el sombrero tonto por este gorro tonto. No. 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 No, no. Gracias por ver el video.